El consejero de Educación, Cultura y Deportes ha indicado durante la inauguración de la nueva Escuela Infantil de Cartenete, en Cuenca, que son ya 83 convenios los firmados para la escolarización de 0 a 3 años, que han permitido crear 2.500 plazas con una inversión de 25 millones de euros. En total, en este 2024, a estos 83 convenios firmados le tendremos que sumar estos 9 más y, además, sigue abierta la convocatoria para que ayuntamientos, como ha hecho Cartenete, confíen en este modelo, en este servicio municipal de Escuela de Educación Infantil y puedan generar oportunidades de formación y de conciliación. Amador Pastor ha anunciado que se van a firmar nueve convenios más para escolarización en diferentes localidades, como Villanueva de la Jara o Aldea del Rey. El próximo 31 de enero, el diario oficial de Castilla-La Mancha publicará y materializará uno de los compromisos que asumió el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, y también estar sí recogido en el acuerdo que suscribimos la Consejería de Educación con los sindicatos firmantes de ese acuerdo Ampe y UGT, y en concreto es el de la bajada de ratio. Se materializará este 31 de diciembre, como digo, la publicación del diario oficial de Castilla-La Mancha, que todos los niveles de la educación infantil, 3, 4 y 5 años, estarán a 22 alumnos por aula. Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, durante la inauguración de un nuevo centro de salud en Campillo de Alto Buey, se ha referido a los datos de la EPA del último trimestre de 2023. Es que hemos cerrado el año con 20.000 parados menos. Hemos dado el dato de mayor gente ocupada, más gente trabajando que nunca. Y no es que tengamos mucha natalidad, pero hay mucha más gente trabajando, por supuesto. Muchos hombres y muchísimas mujeres. Y yo me alegro, además, de que se haya aumentado mucho la contratación de gente joven. García Paje ha avanzado que con el de Campillo de Alto Buey serán 28 los centros de atención primaria que se han inaugurado desde que él es presidente de la región. Pues con él, de consejero, y con sus estímulos, este es el centro de salud número 28 que inauguro como presidente. Entenderán que esté contento, ¿eh? Entenderán que esté contento. El número 28. Gracias. 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 Gracias.